Oye mi amor, vete, confundo tu silueta a través de la nube de humo que te doy una idea. Pero igual ni como yo te estamos viendo y sabes que, Alex de Nesquire. Ella quiere sexo, quiere acción, ella quiere perreo, ella quiere vacilar. Como se ve su silueta a mí no obliga a mirarla, y como baila. Fuerza, en una nube de humo y se dice fa que la vea. En tantas como Chilea, en ese puente de humo, se ve aquí, ven ya que la vea. Ella quiere que mi quieres sexo, quiere que mi quieres sexo, quiere que mi quieres sexo, quiere que mi quieres sexo. Alex de Nesquire. Si conmigo tu estas, conmigo te embriagas, conmigo te vienes, conmigo te escapas. Que creo que estoy multiplicando el deseo, que vas conmigo esta noche de pasión. A las estrellas, eres tan bella, camina por el efecto de las botellas. En el motel, vamos pensando el water, mira la nota, vamos a meterte en el creepy. Y cuando tú si metes en el humo, te ves que piqui, pí, eso me me mata, mata, me pone freaky. Que te hace tu lucha, tú eres piquiti, y nos vamos en el amor con la city. Si, de repente llego al barba, y pido un poco el nuevo mamá, dime que es lo que me da, me tengo un luma. Que el que traiga de me da parte, pues para que le voy a dar. Que lo vas a explotar, como un poco el difícil. En una nota, la nota que tú lo mueves, y pides que lo vuelva a vivir en un jueves. Me dices, hoy es viernes, hoy se jugó y se bebe, y te pides con medellanes de craines. Eso es para dejar claro que nosotros somos parte de ti. Las potencias del primero. Los Santos. Los Santos.